vendiendo frutas que bajo caíste de este lado los exitosos y de ese lado los fracasados si me inspiras a ser brillante cada mañana para no terminar como tú te da pena decir que eres mi mujer pues sí voy a gritarlo que eres mi mujer y me cuesta mucho dinero dulcitos lleve lleve tenemos piñita fresquita recién traída manguitos 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 fresquitos maduritos lleve 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 sus manguitos baratos lleve 3x20 fresquitos mira qué bonito están estos manguitos lleve 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 bueno me metí una santa paola eres tú wow no lo puedo creer vendiendo frutas qué bajo caíste yo lo sabía desde que estábamos en el colegio que eras una perdedora en cambio yo una mujer exitosa brillante y de paso millonaria pero bueno yo no pierdo mi tiempo hablando con perdedoras de este lado los exitosos y de ese lado los fracasados dame mi sandía rápido perdedora muévete toma quédate con el resto hola fracasada me vendes una piña y si me odias tanto porque vienes a comprarme porque vienes a molestarme no no puede ser además de fracasada igualada me voy a bajar del carro para explicártelo ok te explico vengo a comprarte porque tú me inspiras si me inspiras a ser brillante cada mañana para no terminar como tú por eso avanzo cada día en mis negocios para no caer tan bajo como tú vendiendo frutas créeme ver lo perdedora que eres me inspira a seguirme esforzando cada día así que muévete dame una piña toma quédate con el vuelto de seguro no has comido y necesitas desayunar que tanto me miras por qué me fastidias tanto que te echo yo para que me odies ya por favor voy a dejar de fastidiarme es que me inspiras me inspiras mucho ese es el nivel que nunca quiero bajar aquí te andaba buscando por qué no contesta la llamada ni los mensajes ajá que me calles que me calles te da pena decir que eres mi mujer pues sí voy a gritarlo que eres mi mujer y me cuesta mucho dinero ese carro que anda yo te lo di la ropa que anda yo te la di el maquillaje yo te lo di y el apartamento que vives yo te lo di así que me cumple y ya sabes donde vivo te espero esta noche con que empresaria millonaria y exitosa si no eres más que una niñita soberbia y mantenida así que ese carro esa ropa ese maquillaje se lo debes a ese viejo de casi 70 años sabes que de hora ahora tú eres la que me inspira porque prefiero vender frutas para salir adelante que regalar otra cosa para mis lujos bye manguito fresquito lleve su manguito piñita barato barato lleve 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 manguito dulcito delicioso lleve manguito del de arriba no del de abajo lleve manguito su manguito rico manguito fresquito mire tres por veinte mire tres por veinte manguito rico rico manguito lleve su manguito riquísimo tres por veinte lleve lleve marcha adelante venga venga gracias y